Ay, bellísimo. Que representa Carla y Antonio. Son las bendiciones de Dios. Tus bendiciones, tus hijos. Son mis bendiciones, son el motor de la vida, es por qué la vida tiene sentido para todos, cada quien tiene sus hijos y su familia. Yo en ellos encontré las respuestas en mis hijos, de tantas preguntas que nos hacemos toda la vida. Al llegar ellos, estos seres maravillosos, que son el complemento de tu vida, llegaron a cerrar el círculo, a fortalecerme, a realmente darle sentido a mi vida, darle sentido a Carla y a mí como pareja. Y han sido lo más importante que hay. Hoy vivimos gracias a ellos. Yo cuando estuve muy enfermo, que me sentía muy débil y me sentía muy mal, en cuanto pensaba en ellos, me venía una fuerza tremenda, una energía. Yo decía, yo quiero salir de aquí y quiero entregar a Carla en la iglesia cuando se case, quiero ver a Toño haciendo sus proyectos y yo con él. O sea, yo tenía muchos sueños, pero también mucha fuerza que me daban ellos. Y eso es lo que te hace salir, eso es lo que da esperanza. Yo le decía a Dios, le decía, Dios mío, dame fuerza. Si tu voluntad es que me tenga que ir en este momento, bueno, es tu voluntad y yo te doy gracias por todo. Pero quedan cosas por hacer, quedan cosas que me gustaría. Me gustaría ver crecer a mis hijos, a mis nietos, envejecer con Carla. Bueno, pues platicaba yo con él, eran pláticas de amigos. Y cuando veo que se van cumpliendo esos sueños, solo me volteo al cielo y le digo, Señor, gracias, gracias por escucharme y gracias por viarme. Y gracias, en verdad, mira, por el momento más difícil de tu vida, que te hizo ser ese roble que fue tu padre, Toño. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo viviste? ¿Cómo ves ahora, hoy, hoy, el día de hoy, el momento más difícil de tu vida? Mira, hoy veo la vida distinta, porque fue un cambio de vida muy fuerte. Fue realmente abrir los ojos y darte cuenta de muchas cosas que en el camino no nos fijamos, porque nos gana la rutina, nos gana el día a día, nos ganan muchas cosas. O sea, realmente nos distraemos, nos descuidamos. Pero cuando te sientas a pensar, después de una cosa como la que yo viví, te das cuenta de todas las maravillas y todas las cosas que hay. Y a veces, desgraciadamente, ya no nos da tiempo de retomarlas. Pero cuando sí hay tiempo, entonces tu vida cambia y te vuelves una persona mucho más, mucho más, ¿cómo se dice? Más dedicada, más detallista, mucho más fijada en las cosas. O sea, te vuelves muy atento a lo que está pasando. Hoy mi vida alrededor de todo lo que pasa al lado mío es para mí una bendición. Es hoy, porque yo quizá ya no hubiera estado aquí. Exacto. Si yo hubiera ido a este momento, esto no hubiera pasado. Exactamente. Así lo veo, Mónica, y veo la vida maravillosa. Le doy gracias a Dios porque cada día es un regalo para todos. Fíjate, cada día... Mira, y tú lo acabas de decir, y tú lo acabas de llamar. Es un milagro. Así lo ves tú. Es un milagro. Y se abre un camino y se presenta una luz y te dice, todavía, todavía hay más. Te das cuenta que es un milagro. O sea, esto es un milagro porque realmente Dios se hace presente en mi vida. Muy fuerte, muy fuerte. Hay tantas cosas que he aprendido ahora gracias a Él. Desde lo que significa donar órganos, desde que recibí un órgano de otra persona que ya murió, pero que siempre pensó salvar a otras personas, eso ya te causa muchas sensaciones. Y hoy, todos los días, le doy gracias a esa persona que me donó sus pulmones y que gracias a esa persona estoy aquí por la gracia de Dios. Entonces, son muchas cosas, Mónica, y todo eso se llama milagro porque todo se tiene que dar para que sea un milagro. Exacto. Cuando a ti te dicen, ya no hay a tu familia, le dicen, probablemente ya no hay esperanzas, llega alguien que te da ese trasplante de pulmón con esos médicos también maravillosos y esa gente alrededor. Sí. Es increíble, Mónica, perdón que te interrumpa. Hay momentos tan fuertes en esta historia que me marcan, y por eso yo soy muy enfático en hablar de Dios, porque es tan fuerte su presencia. Cuando yo voy a entrar al quirófano para mi trasplante, yo iba con mucho miedo, muy nervioso, porque yo decía, ¿qué va a pasar y a dónde voy? Y cuando entro al quirófano y veo todas esas mesas de trabajo llenas de instrumentos y digo, ¿todo eso es para mí? ¿Qué me van a hacer? O sea, empiezas a tener mucho miedo. Y se acerca mi doctor, me toma del hombro y me dice, Toño, tranquilo, ya vamos a empezar, ya te vamos a dormir, pero quiero que te acuerdes de una cosa, que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Es tan... Perdón, es que es muy difícil, pero recordarlo es volver a vivirlo y ahí es cuando Dios te habla y te dice, aquí estoy. La mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Cuando un doctor te dice eso, ya sabes lo que va a pasar. Yo sabía que iba a salir de mi trasplante, que iba a estar vivo, y ahora vivo para dar gracias y para compartir mi testimonio con ustedes, con todo el público que me sigue, porque es un regalo de vida. Y creo que cuando piensas que ya no hay nada más que hacer, aparece una luz y te dice, hay mucho más todavía que hacer. Entonces, la esperanza, el amor, la familia, nuestra fe, todo es importante para vivir, para salir adelante. Este milagro te transformó. Mucho, mucho. Y si ya eras una persona maravillosa, ahora quieres cambiar vidas también, Toño. Eso es lo maravilloso. A través de estos trasplantes y de mover a más gente para que tengamos, en verdad, estos milagros. Muy importante. ¿También? Uy, de mucho. De muchas cosas, de muchas cosas que me arrepiento de muchas cosas, sobre todo que me pasó, me di cuenta en este proceso que me tocó vivir. Ves una película de tu vida, ves cómo van pasando las cosas, porque estás tú solo, no hay nadie más, estás en un cuarto horas y días y noches. Y eso te sirve para pensar. Y sí me arrepiento de mucho, de muchas cosas que hice. Yo era una persona que vivía siempre de los eventos, de las cosas sociales, me encantaba estar en todos lados e ir de un evento al otro. Esa era mi vida. Y cuando me di cuenta, cuando ahora me di cuenta, por haber hecho esas cosas, me perdí los momentos más increíbles de mi vida. La obra de teatro de mi hija, el partido de fútbol de mi hijo, los momentos que realmente eran importantes y que ya no se van a poder repetir, pero sí me di cuenta de muchas cosas que si echas el tiempo atrás las hubiera cambiado. Pero lo tienes ahora. Pero ahora Dios me da la oportunidad. Ahora lo tienes. ¿Y sabes qué tienes? Esto, esto, lo importante. Tienes sueños por cumplir. Tienes todavía mucho. ¿Cuáles serían? Mira, mi sueño más importante hoy en día es poder mantener mi familia, mantener este círculo que tenemos, mantenerlo siempre, mantenerlo a pesar de cualquier cosa. Si las cosas van bien o van mal, yo creo que la felicidad es poder vivir con lo que tienes. O sea, ser feliz con lo que tienes. Eso, en el momento, si tienes mucho, lo que sea, pero encontrar en eso la felicidad, encontrar lo que te hace feliz. A mí, para mí, mi felicidad es mi familia, es mi entorno. Eso me da la fuerza, eso me da las ganas de seguir adelante, de hacer mis proyectos, de vivir. Eso es lo que me mueve. Y yo tengo un compromiso con Dios porque yo se lo prometí de que si yo tenía algo más que hacer, que por favor solamente me guiana, me pusiera donde Él quería. Y estoy segura que tienes una misión. Estoy contigo hablándolo. Estoy segura que tienes una misión y que estás aquí. Muchas gracias. Qué bonito. Y me da mucha emoción también contigo tenerte aquí, tú lo sabes. Qué linda eres. Tú lo sabes porque son muchos años. Muchos años. Nos dolió a todos pensar, no sabíamos qué iba a pasar, pero aquí estás. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué plástico, Hernán! ¡Qué lindo! ¡Hermuda! Te queremos con todo el corazón de gracias por compartir. ¡Ay, qué regalo! ¡Ay, hermano! ¡Qué bonitos momentos! ¡Qué cosa tan bonita! Señores, muchas gracias. De verdad, qué regalo. ¡Qué cosa tan grande! ¡Qué querida! Gracias. ¡Guau! ¡Qué regalas! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchísimas gracias.